Este pueblo no soporta un 50% de pobres, pero ¿qué pasa si el modelo macroeconómico de Macri necesita una pobreza estructural de 25%? Porque ahí solamente estamos hablando de tres adentro y uno afuera, cada cuatro uno afuera. Claro, ahí la cosa empieza a cambiar. Aumentaron tan brutalmente el precio que la familia que iba al supermercado y llenaba un changuito, hoy llena medio changuito. El que llenaba medio changuito, hoy solo se llevaba la bolsita. Y el que se llevaba la bolsita no pasa por el supermercado. Esos son los cientos de miles de pobres nuevos que nos están dando las estadísticas. ¿Que nuestro gobierno dejó pobres? No hay ninguna duda. ¿Dejó muchos pobres? No hay ninguna duda. Más de dos familias pobres para los peronistas, esto es mucha pobreza. ¿Que no pudo haber dejado el 29% de pobres que dice el informe de la UCA? Tampoco hay ninguna duda. Porque a ninguno de ustedes le escapa en su inteligencia que desde que nosotros dejamos el gobierno hasta ahora por lo menos la pobreza se duplicó. Porque con este nivel brutal de comida, de tarifa, de transporte, etcétera, 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 nadie va a pensar que la pobreza aumentó solamente un 20%. Y si nosotros perdimos en general entre el 6 y 8% de votos peronistas en el promedio nacional, en algunas provincias fue mucho más, en otras no se perdió nada, si nosotros recuperamos el 6% de votos que perdimos, lo sacamos de allá y lo traemos para acá, la diferencia es de 12. Si la diferencia es de 12 y perdimos por 2, la próxima elección, recuperando solamente el 6% de votos que perdimos, somos peronistas, vamos a hacer una diferencia de 10 puntos en la próxima elección nacional. Si hacemos una diferencia de 10 puntos en la próxima elección nacional, volvemos a hacer la mayoría indiscutible que la causa nacional tiene sobre el resto. Así que ahí empezamos a encontrar el objetivo de nuestro trabajo. En la última campaña electoral, quizás en el spot de campaña, a mi humilde entender, más importante que hubo, el actual presidente, se paró frente a la Cámara y suelto de cuerpo dijo votenme que voy a terminar con la pobreza. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque fue más audaz que el nuestro. Y al hacer más audaz que el nuestro puede haber confundido a alguno de los nuestros, porque de última era el mandato que cada uno de nosotros tiene y que fue recibiendo desde la cuna en la medida en que nos fueron educando, a pesar de los fusilamientos, el terrorismo, los bombardeos, nos fueron educando como gente buena. Gente que nos lastima la pobreza, nos hiere, nos da mucho dolor, nos da mucha bronca. Al nivel que muchos de los nuestros dieron la vida por los pobres sin ser pobres. Y eso tiene que ver con el proceso de socialización, eso tiene que ver con los mandatos que recibimos. Esto tiene que ver con que somos un pueblo de buena gente. Nosotros pasamos de presentarle a nuestro pueblo una verdad relativa a que de repente en algún momento algunos empezaron a interpretar una verdad absoluta que transmitían sin capacidad de disenso. Y yo le dije, esto no es un problema. Siempre Kirchner se paró y le decía al pueblo argentino vengo a hablar desde una posición que exprese una verdad relativa. Y siempre el peronismo hizo eso. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver!